Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Hace no muchos días, en este mismo recinto, planteábamos la necesidad y le pedíamos al oficialismo tener celeridad con la discusión de este tema. Y le decíamos también claramente que no discutir este tema era esconder la mugre debajo de la alfombra. Y creo que es importantísimo que el Congreso, y repito nuevamente, sea el lugar donde repercute la problemática de todos los argentinos. Y hoy es una gran problemática el tema de tarifas. Se ha pulverizado el bolsillo, ha superado el 20% promedio del salario promedio, con lo cual hoy están destinando recursos que antes eran destinados al consumo. Y ahí está la clave de este problema. Pero queríamos discutirlo en ese momento, hoy tenemos otros ingredientes. Ingredientes conocidos por muchos de nosotros. Quizás por chicos de la generación de mis hijos de 10 años para abajo que nunca habían escuchado hablar del Fondo Monetario Internacional. Hoy, lamentablemente, en esta discusión se nos vuelve a meter la cola del Fondo Monetario Internacional. Y digo, esto es un ingrediente nuevo porque cuando el fondo viene, viene con condiciones. Y más allá de discutir si las tasas son altas o bajas, las condiciones, o blandas, digamos, las condiciones son muy duras. Muy duras para un pueblo argentino. No, porque en las recetas del Fondo Monetario están las tarifas. Por eso lo traigo, señor Presidente, acá. Ayer el Gobierno Nacional no llamó al fondo, el Presidente no llamó al fondo. Ayer lo que pasó es que tocó fondo el modelo de este Presidente. Y nos quiere arrastrar al fondo, y la verdad que es preocupante. Y en ese arrastrar al fondo, luego vienen los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que son bajar las jubilaciones, que son la reforma laboral, para lo cual hoy tiene que hacer un gran gesto de maduración la oposición y votar en conjunto, pero también de consolidación para lo que viene, que es la reforma laboral, con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Que siempre son recetas que no tienen en cuenta al pueblo, que miran los números, pero con el pueblo afuera. Con lo cual siempre al Fondo Monetario y a su receta, y a los que aplican esa receta, les sobran entre 20 y 30 millones de argentinos. 20 y 30 millones de argentinos que luego se quejan, porque se quedan afuera, porque se quedan sin trabajo, porque no les alcanza el bolsillo, y se quejan con razón. Por eso no tenemos que aceptar esas condiciones. Dentro de esas condiciones está seguir aumentando las tarifas. Nosotros hoy claramente en este rol de una oposición madura, unida, defendiendo no los balances de las 4 o 5 empresas amigas del Presidente, y en esto llamo a la reflexión al oficialismo, dejen de defender esos balances y empiecen a defender la realidad, la mesa de cada consumidor, las pymes, que también nos plantean la necesidad de hacer frente a una tarifa que es realmente insostenible. Hablaban recién de volver al pasado, y uno se pregunta, ¿a qué pasado se refieren? Porque si vamos al 2002, la diputada Carrió presentó un proyecto repudiando a los miembros del Fondo Monetario Internacional, proyecto de declaración 1392 desde el 2002. A ese pasado, por supuesto que no queremos volver, señor Presidente, de ninguna manera queremos volver al pasado, de ninguna manera, señor Presidente, queremos que se vuelva a dar lo del 2001, pero para eso le pedimos, le pedimos de verdad, de corazón y pensando en el pueblo argentino, si no quieren volver al 2001, dejen de aplicar las recetas del 2001 porque el resultado va a ser exactamente el mismo, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.